La UNCE puso en marcha su programa de gestión ambiental UNCE Verde. El lanzamiento oficial de esta iniciativa se realizó en el patio de la sede central junto a toda la comunidad universitaria. En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental se realizaron diversas actividades y propuestas de concientización para buscar reducir los impactos ambientales causados en el día a día de la vida universitaria. Para ello se instalaron 60 puntos verdes en distintos sectores de nuestra casa de estudios. Participaron de esta actividad miembros de todas las unidades académicas y dependencias del rectorado. Las cátedras abiertas Arturo Jauretche y Pensar Nuestra América de la Escuela para la Innovación Educativa organizaron una conferencia denominada Propuestas para Tratar la Autonomía de Santiago Hoy en el Aula. Esta charla libre y gratuita estuvo a cargo del doctor Alberto Tasso, quien abordó la temática junto a docentes participantes en la búsqueda de diferentes propuestas para abordar la autonomía provincial en sus aulas. En conmemoración al Día Mundial del Corazón, estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE realizaron un trabajo de campo abierto a la comunidad a través de postas de control cardiovascular en distintos puntos de la ciudad capital. El cuerpo docente y los alumnos de la Cátedra Prevención y Terapéutica de las Enfermedades Cardiovasculares llevaron adelante esta iniciativa con el objetivo de medir los factores de riesgo, brindar cursos básicos de reanimación y concientizar a la población sobre la importancia de llevar adelante una vida más saludable. Autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero brindaron una conferencia de prensa para anunciar la participación en el Rally Latinoamericano de Innovación 2019. Esta competencia tendrá lugar en la sede Parque Industrial de la UNCE. Es una competencia internacional que convoca estudiantes de facultades de ingeniería de Latinoamérica y que participan en una maratón de 28 horas con el objeto de abordar o proponer soluciones novedosas a desafíos que presentan distintos patrocinadores. La actividad se va a realizar los días 4 y 5 de octubre en el Parque Industrial, la isla, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y la Facultad de Agronomía y Agroindustria. Siempre se exige que haya al menos un estudiante de ingeniería y que además se busca de que sea un equipo interdisciplinario. Se buscó potenciar las competencias básicas que se requieren de un ingeniero. Por ejemplo, el trabajo en equipo, la resolución de problemas de ingeniería, la interdisciplinaridad, la ética y básicamente el impacto social. Consiste en resolver problemas que serán presentados por diferentes instituciones en donde están incluidas empresas y ONG y tendrán que dar una respuesta práctica y que sea aplicable en el medio. Para realizar este proceso tendrán apenas 28 horas. O sea, una vez que de todos los problemas presentados, elijan, tendrán que conformar sus equipos, buscar las soluciones y se tienen que solucionar prácticas y aplicables. Y finalmente tendrán que resolver con un video, definir los grupos a dónde se van a aplicar estas soluciones y presentar un video con las explicaciones detalladas sobre el resultado. El equipo tiene que estar constituido al menos por cuatro integrantes como mínimo y diez como máximo, de los cuales al menos dos integrantes tienen que ser estudiantes de ingeniería de cualquier universidad latinoamericana. Los demás integrantes del equipo son, sí, estudiantes, profesionales, egresados, docentes, universitarios. Pero también nos parece importante en esta constitución que al menos se da lugar a la participación de un no docente por cada uno de los equipos. Se va a realizar el día 4 y 5 de octubre en la sede de la Facultad de Agronomía y de Ciencias Exactas en el Parque Industrial. Esto es en la avenida General Salvio y La Forca. Va a comenzar a las 11 horas de la mañana. Los interesados deben inscribirse en una página que es www.rallydeinnovacion.org una hora antes del comienzo de la misma. La inscripción se encuentra abierta en este momento hasta el día viernes 4 a las 11 de la mañana en la página que ya se ha mencionado www.rallydeinnovacion.org. Los estudiantes van a ser de las universidades que quieran participar y también hay un detalle especial que es para fomentar vocaciones en donde se invita a los estudiantes de nivel secundario y terciario que quieran participar mayores de 18 años. Los estudiantes secundarios pueden participar en condición de observadores. Este evento propone una maratón de ideas, de conocimiento, de creatividad, de innovación pensando en aquellos grupos de interés que presentan problemas que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo de desarrollo tecnológico y que hay un grupo o se presenta un grupo que competirá por dar soluciones de tipo tecnológicas pero también de innovación, de creatividad y de impacto social.